Yo nunca amor sentí, más pronto te conocí, oh lindos ojos, lindos ojos Yo nunca amor sentí, más pronto te conocí, oh lindos ojos, lindos ojos Todo el mundo dice que ya, ya no debo sentir temor, oh lindos ojos, lindos ojos Cuando yo te veo, mi corazón quiere volar, estar a tu lado, para poderte llamar Lindos ojos, ven muy junto a mí, para decirte, yo te quiero a ti, oh lindos ojos, lindos ojos Yo nunca amor sentí, más pronto te conocí, oh lindos ojos, lindos ojos Todo el mundo dice que ya, ya no debo sentir temor, oh lindos ojos, lindos ojos Cuando yo te veo, mi corazón quiere volar, y estar a tu lado, para poderte llamar Lindos ojos, ven muy junto a mí, para decirte, yo te quiero a ti, oh lindos ojos Lindos ojos Lindos ojos Lindos ojos Lindos ojos Víctor Gracias.